La mano de Fátima Podemos utilizarla cuando vamos de viaje para que nos proteja en el viaje La colocamos en el espejo retrovisor Podemos utilizarla cuando creamos que una persona nos quiere echar mal de ojo Para eso tiene en el centro un ojo turco Que es el encargado de la protección contra el mal de ojo y la negatividad Podemos utilizarla en la mano izquierda cuando vayamos a echar las cartas del tarot o cualquier otra mancilla Pero sobre todo es un repelente de negatividad Se utiliza más que nada para repeler la negatividad y los malos pensamientos y los deseos de cualquier persona Que nos quiera hacer daño Actúa como un escudo que nos protege frente a ese mal que nos quieren echar a nosotros mismos Se le suele poner también con un lacito rojo a los niños pequeños cuando nacen o cuando son pequeñitos Para que la envidia de otras personas no les contagie la negatividad ni les pase nada malo También recomiendo que si está embarazada Utilice una mano de Fátima en la mano izquierda Para proteger al bebé y protegerse a sí misma contra ataques de mal de ojo Envidia y negatividad de otras personas En definitiva y en general la mano de Fátima protege de cualquier peligro que pueda haber ¡Gracias! ¡Gracias!